Este apartamento vale 95, dos cuartos, dos baños, tiene una unidad muy bonita, con todos los servicios, agua en la ciudad, cerca a las playas, cerca a los centros comerciales, la administración vale menos de 200, tiene un patio muy bonito, tiene canal con salida al mar, tiene un canalcito donde usted puede salir al mar, 95 mil dólares con canal, es un precio muy barato, usted tiene 95 mil dólares y consigue un apartamento con salida al mar, llame a Sergio Jaramillo, tiene lavado y secadora, tiene el odli, la cocina espectacular, menos de 95 mil dólares y menos de 300 dólares la administración. Este apartamento espectacular, porque tiene un puerto, salida al mar, llame a Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104, 239, 645, 60, 17, muchas gracias.